El Museo Casa de Alfeñique está de pie y hoy más que nunca estos muros tienen mucho que contar. Fueron ocho meses de intensas jornadas de restauración y rehabilitación. Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, el inmueble presentó grietas y fisuras en prácticamente todos los muros. Las grietas evidenciaban que ya solo la gravedad evitaba el derrumbe de la bella fachada. Un equipo de arquitectos, ingenieros, estructuristas y restauradores lograron lo imposible. A través de marcos de refuerzo se anclaron los muros, se consolidaron y retejieron las grietas y fisuras. Restauraron la herrería, la cantera, la pintura mural, los azulejos, el retablo, las yeserías y las decoraciones de argamasa. No recuerdo, tenía yo siete años, que el museo estuviera en estas condiciones. Me da mucho gusto que pudieron reconstruirlo y quedar tan muy bien. Con esta logística que tienen, tenemos elevador, tenemos muchas cosas. Conozco varios museos y era una pena que estando en mi ciudad y en mi patria no conociera yo este Museo Alfeñique. Se trata de uno de los inmuebles más importantes de Puebla. Alberga una vasta colección de piezas que durante el recorrido nos permite conocer la fundación de la ciudad de Los Ángeles, a Puebla como cuna de la industria textil, los artesanos poblanos y la elaboración de la talavera, así como episodios de la batalla del 5 de mayo. Cada una de las salas luce impecable. En el tercer nivel usted tiene la oportunidad de conocer la tradicional residencia poblana de la época novohispana. De acuerdo al estatus económico, era la decoración. Aquí podemos ver tapices y brocados de seda, monumentales espejos y cortinas de terciopelo, así como candiles de cristal y vajillas de porcelana. En la cocina tradicional poblana era común encontrar un horno de leña como este, en donde las familias elaboraban el pan para consumo propio. También los muros estaban decorados con cazuelas de barro y además una barra de piedra forrada con azulejos, que es lo que hoy conocemos como estufa. Aquí calentaban sus alimentos ya sea con carbón o bien con leña. Y la capilla de la Casa de Alfeñique es el vivo ejemplo del estilo barroco poblano, ya que reproduce en menor escala el discurso ornamental de la Capilla del Rosario. Si usted desea visitar la Casa de Alfeñique puede hacerlo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Se ubica sobre la calle 4 Poniente, número 416, en el Centro Histórico. Con imágenes de Nery Lucero, Daniela Juárez, Puebla Noticias.